tenemos aquí un ejercicio donde combinamos el puente h 293 con el arduino 1 vamos a tener aquí un potenciómetro, este potenciómetro se va a encargar de controlar la dirección del sentido del motor, si el potenciómetro está hacia este lado observamos que el motor gira hacia la izquierda, si lo ponemos en la mitad debe observar que el motor se detiene, se demora un poquito porque la velocidad del internet que tengo es bastante lenta, entonces la reacción se demora, pero ya se paró el motor, aquí tenemos ahora la otra posición, vamos a ponerlo hacia este lado y podemos observar que el motor comienza a girar hacia la derecha inmediatamente pues tenemos la reacción del motor, aquí tenemos el programa, el programa es muy sencillo, vamos a explicarlo, tenemos una variable que se llama control, configuramos el pin 0 y el pin 1 que se encuentran aquí como pines de salida, aquí leemos el valor del potenciómetro que lo hemos conectado a la entrada a 0, ese valor va a ir entre 0 y 1023 si el valor del potenciómetro es menor que 400 quiere decir que está hacia la derecha entonces lo que hacemos es activar la salida 1 como alta y la salida 0 como baja esas dos salidas 1 y 0 hacen por medio del puente H que el motor gire a la izquierda ahora decimos de lo contrario si control es mayor a 600 eso quiere decir que el potenciómetro está hacia la izquierda entonces ahora lo que cambiamos es la salida 0 como alta y la salida 1 como baja en ese momento entonces el motor gira hacia la izquierda si no está entre los dos rangos ni mayor que 400 ni menor que 400 ni mayor que 600 entonces aquí lo que hace es simplemente poner ambas salidas en bajo en ese momento el motor se detiene por lo que las dos entradas de control del puente H están en un mismo valor eso hace que el motor se detenga es un ejercicio muy sencillo nos sirve como poder usar el arduino para controlar el sentido del movimiento de un motor espero que les sirva para aprender un poco sobre estos circuitos de una izquierda y y y y Gracias.